¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en ProLstars y hoy vengo a buscar un rival digno para mí. Es el último vídeo que voy a hacer respecto a este tema, pero quería hacerlo, la verdad, tenía ganillas. Chicos, se me quedaron con las ganas y no quiero quedarme con las ganas de hacerlo, así que lo voy a hacer. Álvaro, lo siento, pero voy a por ti. Bueno, como ya sabéis, en su día, el super Álvaro en copas se enfadó, dijo que fue por el resete de copas, etcétera, etcétera, de esto hace tres meses. Está aquí todo muy bien, el tema es que Álvaro no me hizo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hasta cinco vídeos diciendo que he superado a Wizak, le he vuelto a superar, se busca un rival digno, Wizak le sacó mil copas, no sé qué. Vale, muy bien, desde hace más de dos meses le hemos sacado a Álvaro más de mil copas y no se ha vuelto a pronunciar. Así que Álvaro, yo lo siento, pero voy a tener que ir a por Spiuk. Como veis por aquí, chicos, en mi cuenta del juego, en la parte de amigos, le damos aquí a amigos, Spiuk está en 29.000, yo estoy en 23.700, Álvaro está en 22.698, esto es a más de mil copas de mí todavía. Ahí sigue. Su récord de copas, que es importante, son 24.412, copas a por las que vamos ahora mismo, esta nueva season. Puntos máximo lucha estelar, 931 victorias. En solitario, 1.419, ese es su perfil. ¿Cuál es el perfil de Wizak? 23.707 máximo de trofeos, que creo que es donde estamos ahora mismo. Puntos máximo lucha estelar, 1.048 victorias. En solitario, 1.827. Estamos en récord de copas, a una del récord de copas, de hecho. Y vamos a darle caña, que es lo que voy a hacer hoy, por cierto. Ahora mismo voy a hacer un directo, sé que es tarde, pero es que como es Navidad y estoy así un poco de vacaciones, tengo el horario un poco en el culo. Pero voy a hacer un directo en Twitch haciendo mi propio mapa de Brawl Stars, para que la gente lo vote y salga elegido, porque quiero jugar mi propio mapa. Me hace ilusión. Y luego, además, voy a hacer directo de subida de copas de Clash Royale. Las dos cosas, para que no os quejéis, tenemos los dos, ¿vale? Ahora mismo en Twitch. Bueno, si veis el directo mañana o el vídeo mañana, no, pero ahora mismo sí. Entonces, bueno, vamos a darle caña, vamos a subir a V a 600 copas, ya que estamos. A ver, no sé si voy a ser capaz. Voy a llevarme estas dos cajas, si puedo. Si V, vale, se pone con tres cajas, se acaba la partida. Se acaba el mundo y soy pro player. Es una pena que no le he dado, porque hubiesen pasado cositas. Este gadget está bien, pero no sé si me gusta más el otro, ¿eh? Cuidado con Colete. Que Colete pega, ¿eh? A ver, pega ese básico, sobre todo, luego. Tampoco te creas tú que con la ulti y tal. Quedamos ocho con vida. ¿Dónde está la gente que falta? Uy, está vi. Si es que vi, no te puedes esconder en el arbustito y quedarte ahí. Quedan siete con vida. ¿Sabes lo que pasa? Este mapa tiene mucho arbusto y la gente campea mucho. Entonces, en estas copas es el reino del camperismo. Entonces entiendo que Álvaro no pueda subir, porque... A lo mejor no tiene nadie que le haga carrito. Se ha tirado el gadget, ¿eh? Corre Wizak. Vale. ¡Eres un genio, loco! ¡Eres un genio! Es pesado el Colt, ¿eh? Está muy fuerte Colt. Mira la MZ campeando ahí arriba. MZ. Pequeñita, ven con papi. La pobre no puede salir, claro. Pero Colt, hijo, matala. A mí dejadme en paz. No, no, no. Matad a MZ. Me va a venir a matar a mí el Colt. Verás. De verdad que pesado eso. Pero ¿por qué no le pega a la MZ? No lo entiendo. Pues lo mato. Por tonto. Y a la MZ también. A este también. Y me mata a mí el Tik. Porque tampoco podía matar a todo el mundo. Me la trae floja si campeáis. No estáis a mi nivel. Álvaro, mira y aprende. Nada, es broma, chicos. La verdad que no sé por qué la gente campea tanto. Te lo digo en serio, ¿eh? Pero no sé qué hacía el Colt. En plan, era como que a mí me quería pegar, pero la MZ no. Meterse aquí es un suicidio. Voy a pegar en diagonal. Que como que cubro más, ¿sabes? En plan... Es que creo que no están aquí. ¿Le doy? No. Es rápido. ¿El primo? Aquí. Te he salvado la vida, ¿eh, colega? Has flipado como te he salvado la vida. Estás flipando, ¿eh? Eso le ha dado, que falso. Lo puedo matar bastante facilito, creo, ¿eh? Míralo. Míralo. A ver, puedo esconderse un rato, pero para siempre no. Ahora le doy con esto, le doy con esto... Y al pozo. Nada. Yo voy a salir a por mi caja. Y a mí me da igual que me pegue el rico, lo que quiera y más. Yo mi caja me la llevo. Uy, cuidado, ¿eh? ¿Eso qué es? Una Ecolet, ¿no? No, es Byron, es Byron. Es Byron con seis. Wow, wow, wow. Corre, Wizard, corre. No me muero, ¿eh? Sí me muero. Qué fuerte está Byron, ¿eh? Para estos mapas... Bueno, para esta mapas está muy bien, la verdad, vi. Lo que pasa es que me... Se llama Bea. Ya, hombre, ya. Hombre, Brock. Uy, Brock. Uy, Brock. Uy, Brock. Me ha gastado eso, lo malo. Eso no está bien. No llega hasta aquí. ¡Ay, qué bobo eres! ¿Bobo? Pero me han matado. Es como que a la gente le apetece suicidarse contra mí, aunque luego se muera, ¿sabes? Pues gracias. Yo a este chico lo mato, ¿eh? Yo no sé si lo sabéis, pues ya os lo digo yo. Ah, está muy bien eso. Era F.S.R. Garmajo. Venga, Brock. Hora de dormir. El Gale no lo sé. Yo me voy a ir, ¿eh? Yo no me puedo quedar ahí con un... Con un Edgar vigiloso. Es que Edgar, chicos, pega mucho, es lo malo. Está bastante fuerte, mirad. Pero bastante bobo, la verdad. Bueno, estoy... El vídeo de hoy va de gente que se suicida contra mí para que los mate. ¿Qué podemos hacer esta partida? No sé. Voy a suiciarme contra Wizzac, que me mate. Aunque luego, no sé, yo me muera antes que él. Pero por lo menos él se muere después. Y ya está. Y todos felices. En plan, voy a tirarme contra él. Si no lo mato, pues no pasa nada. Luego se va a morir, seguro. Entonces yo participé en su muerte, es como si hubiera matado. Y ya está, ahí me fue un puro. Le he pegado, está muerto. Está feo ese zoneo, ¿eh? Hay alguien metido aquí en la izquierda, ¿no? Un rico, míralo. Le he pegado. Le he pegado, le he pegado. Voy a tirar esto. Vale, sabemos dónde está. Es que no la puedo meter ahí. No me puedo meter ahí porque... Uy. Pero, primo, ¿por qué te vas? No entendí tampoco lo que ha hecho el rico. Voy a tirar una ulti a un cactus, aunque no le da nada. Luego voy a seguir pegándole, aunque me voy a morir. Y luego me ha desatirado el primo con ulti. Evidentemente el primo lo ha hecho bien. En plan, mira, se están peleando entre los dos. Tengo la ulti cargada. Cuando acaben de pelearse, me tiro con ulti y recojo los restos. Con lo cual, bien jugado por sus partes. Uy, qué bonito eso. Vale, buena ulti porque si no lo mataba. Si no tira el gale esa ulti, yo lo mato. Porque le doy un básico y lo mato. Pego mucho con un básico cargado. Es que lo bueno de B.I. es que pega mucho con sus... Uf, eso es una max, ¿no? Sí, sí que lo es, mírala. Líbatela. Claro, hombre. Si soñar es gratis. Dice, mmm... Tengo 600 de vida, me la voy a llevar igualmente. Y yo, bueno, pues nada. Aquí estoy, encantado. Vale, ahora hay que ir revisando todos los arbustos. Porque en cualquiera puede haber gente. Lo bueno de B.I. Que aunque gastes un básico, lo vuelves a tener al momento. Porque solo tienes un básico. Entonces, visto así, no es ninguna locura. Que, por cierto, estoy montando aquí un show para subir a 600 copas con este brawler. Que no veas. Pero es que la gente hoy está suicidosa. A ver si puedo. Ahí está. Ahora está ulti todo, ¿eh? Y la B.I. viene a por mí también. O sea, la Shelly. Mira, mira, mira. Directa, ¿eh? Escúchame. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. A machete. No sé. Yo os juro que hoy a mí estas cosas... Hay veces que me pasan cosas raras. Pero lo de hoy... Yo estoy flipando. Es como... Dios, es una B. Vamos a ir a por ella. Y en línea recta, ¿eh? O sea, es que les da igual lo demás. Ha sido, voy en línea recta por ti. Te tiro gadget y ulti. ¿Sabes? Tengo a la Max delante. Me da igual. A por ti. Yo te mato. Y me da rabia. Pero pasa. Vale, hay que irse por aquí. Porque como me pille el Mortis... Me va a matar. Y no me apetece. No, hombre, no. No, hombre, no. Vale, vamos a jugar el mapa de Brawl Ball. Que no se mejoró para el mundo. Para B, me refiero. No, no lo es. Uy. Pero tampoco está mal. Me ha gastado el gadget, lo malo. Vale, el... El A-B-T-S está pesado. Siempre hace lo mismo. En plan, se me asome un poquito, pego. Me asome un poquito, pego. Más bien, pego mientras me asomos. Lo que hace. Y eso está feo. Al pozo. Pega mucho el Leidit, eh. El Leidit es el problema de esta partida. Hay que matarlo. Es el que está haciendo el carry. Aparte, a mí me deletea muy rápido porque de tres... O sea, de un básico me mata. Si me lo da. Como os he visto ahora, que me ha matado de un básico. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el primo! Claro. Tanto campear el Leidit en su esquinita. Pasa lo que pasa. Y ahora, punta. ¿Cómo es la galleta? Por espabilado. ¿Primo? La saca, la saca. No... Tenía que haberla sacado por un lado. Tenía que haberla sacado por un ladito, primo. Pero bueno, así... Tampoco hay nada que decirle al respecto. Creo que le he dado. Sí que le he dado. Matamos a la Shelly. Es importante quitarle al primo a la Shelly de encima. Vale. Ulti. Para que no molesten. Le damos a Raidbit. Ya se mueve lento Raidbit. Si le doy con mi ulti es que lo reventamos. Ya está. Lu, pero dale un básico. Aunque solo sea un hombre. Vale, la mato por si acaso. Está Raidbit escondido, pero... Yo creo que vamos a hacer cositas aquí. A 17 de vida, de verdad. ¿Le puedes pegar un básico al Aidbit? El Aidbit está teniendo suerte, porque ahora nos hemos puesto... Medianamente en serio. Y... Y le estamos dando. Es que lo de hoy en Sao Dawn han sido locos, eh. Todas las partidas. ¿Todas? Ah, qué pena. La Shelly, la Shelly. Vale, están muertos. Quieto. Ahí estamos. Uf, lo hace bien, eh. ¡No, no, no! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya está, ya está. Lo tenemos. Vale, si mato al primo, está hecho esto. Tiramos gadget. El gadget es para quitarlo de la Aidbit. Y ahora les voy a pegar a ellos bastante con el gadget. Ahí está, muerto uno. Bien. Esto está bien. Esta partida me ha gustado. Me ha gustado mucho de más. Muy bien jugado por parte de mi equipo. Hemos hecho piña. Nadie quiere jugar conmigo otra vez. Esto es lamentable. Día raro, día típico. Álvaro se busca rival digno. Aunque yo no sea capaz de subir copas, sigo buscando rival digno. Pero es que lo deis a Odao ha sido increíble. Pero bueno, chicos. Si os gusta Brawl Stars, si os gusta mi contenido, ya sabéis que podéis utilizar el único en igual a código WIZAC. Seguidme en el canal secundario que estoy subiendo vídeo diario. Y nada, si queréis verme en directo, ya sabéis dónde estoy. Así que chicos, adiós, espero. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!